¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, es cierto! Tiene un papelito que dice, voy a mostrarles súper mágicos. Esta papita dice, eres tolerante. ¡Ay, qué lindo! A ver, Fran, amigo Pachito, ¿qué dice la tuya? Dice, eres el mejor compañero. ¡Ay, qué lindo! Oye, esta idea me encanta. La mía dice... ¡Uy, qué maravilla! ¿Qué dice? Eres el mejor profe del mundo mundial. Ella no escribe eso, ¿cierto? ¡Qué chévere! No, mentira, dice, qué respetuoso. Miren, la otra papita dice, profe Marce, eres la mejor de pizarrón. Tus clases son espectaculares y eres la más cool. Oye... Este dice, eres divertido. Eres divertido. Ah, ese debe ser para Yesi, porque Yesi es muy divertido. ¿Pero a ustedes por qué les dieron dos papitas y a mí una sola? Ah, no. No, a usted le dieron dos. Sí, ella te dio dos. Lo que pasa es que usted no hizo bien lo del pegante, entonces no se merece. Mire, aquí quedó, aquí quedó, a mí no me dieron dos. Oye, esta idea, yo creo que voy a copiarme esta idea para unas tarjetas. A ver, entonces como eran papitas, pues yo estoy aquí terminando. Bueno, Luciana, resulta que nosotros aquí en el programa le damos consejos a los niños. ¿Tú qué consejo le darías con toda esta actividad? Pues que se inspiren a hacer tarjetas para que se inspiren en su cabeza, se relajen, exprecen sus sentimientos en un papel. Ay, eso está muy lindo. Que se relajen, que se inspiren y que expresen sus sentimientos así en una actividad. Además que los regalos hechos siempre son más bonitos, ¿cierto? Sí. Bueno, invitemos a los niños también, Marcia, a que hagan tarjetitas en casa. Bueno, y en especial en esta fecha lo podemos hacer incluso con materiales reciclables, por ejemplo. ¿Cierto que sí? Sí, por ejemplo. ¿Qué se te ocurre? Que cuando terminemos de grabar, ¿qué tal si nosotros jugamos al amigo secreto? Con Luciana. Ay, me parece súper genial. ¿Podemos jugar con todos los vecinos también? No, no, solo con Luciana. Pero recuerden que el que me saque me tiene que dar o un chocolate o un abrigo. No, 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 mejor dicho, haz tu propia lista de regalos mientras Luciana y yo mandamos a... ¿Qué sigue? A la respuesta. La respuesta del día. Estamos tan entretenidos que... Respuesta del día. Y la respuesta es... Nuestra invitada del día se llama Luciana. Muy bien. Entonces, ya tengo aquí listo nuestro juego de amigos secretos. No, pero aquí decía Yesisazo el mejor, mira. ¿Ve? Estoy diciendo mentiras, mira. Ay, pero esa no es letra de Luciana. ¿Y eso que no? Esa no es letra mía. Además, mire, acá está una falta. Acá dice eres gracioso, ¿no? Ah, el gracioso de Luciana. Exacto. Bueno, chicos, vamos a jugar. Pero yo tengo una idea. Y Luciana, yo sé que me apoya. No vamos a comprar regalos. Los vamos a dar desde el corazón. Es decir, yo desde español propongo que el regalo sea una carta. ¿Qué tal si escribimos un poema, una poesía, unos versos para nuestro amigo? ¿Qué es un poema? Poema es que no sabemos escribir cartas. Tiene cuatro versos. Una estrofa. Ah, no, que pensamos que era un poema. Bueno, ¿y ustedes qué proponen? No hay problema. Yo ya propuse la canción. Bueno, yo propongo obsequiar un dibujo. Ah, pero porque tú sabes dibujar. Bueno, yo entonces propongo obsequiar una canción. Ah. Entonces, bueno, listo, listo, empecemos a jugar. Empiezo yo. Es amigo secreto, no pueden contar. Luciana, saca tu papel. Dale. No vayas a contar. ¿Ustedes, chicos? Sí. A ver. ¿A quién me tocó? Ya sé que le voy a regalar a mi amigo secreto. Ay. Luciana, ¿me regalas estos pingüinos para mi carta? Claro que no. Bueno, ¿cómo hacemos para decir? Decimos una cualidad rápidamente de la persona que nos salió. Bueno, listo, Luciana. Sí, listo. Bueno, entonces empieza, Pachito. Rápido, rápido, dilo, 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 que tengo ganas de saber. Invitada. Ay, es una invitada. Eso estaba muy fácil. Pues, Luciana. Bueno, ¿y qué le vas a dar a Luciana? Una carta. ¿Una carta? Una carta. No, no. ¿Qué sí, tú? Bueno, a mí me salió la profe más cool. Ay, soy yo. Bueno, yo sí te tengo regalo, pero se lo voy a dar a Luciana. Es las papitas con la hamburguesa. Y una hamburguesa. Ay, muchas gracias, Jessy. Luciana, ¿y tú a quién sacaste? Tienes que decir una característica. A ver. Sí. Está al lado tú. Ay, entonces la próxima Marcela. Ella también está al lado mío. Ah, bueno, sí. No, pero ya no me sacaste a mí porque sacó. Sí. Bueno, ¿quién te salió? Es muy gracioso. Es muy gracioso, Pachito. ¿Jessy? ¿Yo? Sí. Adivine, chicas. Luciana, Luciana. Pues sí, tú sacaste y es. No, se nos acabó el tiempo y es hora de despedirnos, Super Mágicos. Sin antes, no nos vamos a ir sin recomendarles que hagan muchas tarjetas como las que Luciana nos enseñó, que hagan dibujos, que creen canciones. Mejor dicho, que disfruten esta fiesta con las personas que más quieren. ¿Cierto? Sí. Y que nunca se pierdan esto que se llama... ¡Pisadón Mágico! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!